Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de El Templo del Agua y empezamos ahí, porque guardé partida, cerré el juego y todo eso, lo cual me ha dado la oportunidad de soltar aquí, con lo cual no está tan mal en realidad porque aquí tengo cosas que hacer. A ver, tenemos para empezar, ¿podría usar palos de Q siendo adulto? No, es evidente, no sé en qué estaba pensando. En ese caso, a ver si puedo encender esa antorchita, porque eso probablemente me abra la puerta que tiene al lado. Y, dale, me he ido a quitar el puto gancho, precisamente, que anda que no me voy a necesitar en esta almohadra. A ver, con suerte pasar a un tiempo de puerta que vuelva a necesitar bombas, que la ocarina la necesito para cambiar el nivel del agua. Y también, aunque esto seguramente sea para más adelante, pero ya que estamos por muerto, que tenemos esto de aquí, que, vale, sí, esto es para más adelante definitivamente. Y, vamos a esperar a que vaya eso, por si acaso, vale, no hay cenita ni nada. Y también, me puedo enganchar ahí, pero vamos a ir primero a esta puerta, porque lo de engancharme... Lo de engancharme ahí no tendría retorno tan fácil como esto. ¡Uh! Con eso podré mover el nivel del agua hasta aquí, supongo. Eso está bien. Vale, vamos a hacer eso entonces. ¡Oh, Dios! Desde ahí abajo me podría haber enganchado aquí, ¿verdad? Creo que me podría haber enganchado ahí desde... Desde abajo. Bueno, ahora lo sabemos. Jejeje. Si alguien por algún motivo extraño está jugando al juego, conforme lo hago yo, pero oyendo un episodio por detrás, lo cual sería bastante raro... Ahora sabe, bueno, para empezar sabe que por algún motivo desde dentro de... O sea, esta torre es un espacio aparte y fuera, como veis, no hay nada. No está el resto de la mazmorra, hay una nada absoluta. Pero sí, también sabéis que podéis engancharlo ahí. Y... Ahora que hemos hecho eso... A ver... Podemos bajar a... Aquí. Aquí, más concretamente. Aquí, más concretamente. Vale. Creo que... Vale, creo que llegados a este punto podremos avanzar sin mayor problema... Por todo el templo... Del agua... Deberíamos, al menos... A ver... Entiendo yo... Que desde aquí... Me puedo... Oh. Ah, bueno. Ah. Bueno. Vale, pues... Me lo puedo cargar así sin problema. Eso está bien. Uy. Me gusta cuando puedo destruir a mis enemigos sin mayor esfuerzo. A ver. Le he dado al botón que no era para... Para fijar al enemigo perfecto. Es posible que haya estado jugando bastante a otros juegos recientemente. Y... Ahora vaya a tardar un rato en adaptarme a los controllers. Pero, en general... No creo que tenga problema con los más básicos. Simplemente, eso. Aquí arriba no había nada, ¿no? Solo la jaula con... Los enemigos, así. En ese caso... Vamos a ver que tenemos por a cuba. ¿Qué por a cuba? Ah... ¿Me puedo enganchar ahí? Ah, coño. Estoy tonto. El agua llega hasta ahí de sobra. No. No me quiero guardar por ahora. No vaya a ser que se joda la grabación o algo. Y os perdáis mis heroicas hazañas. Y aquí tenemos una llave pequeña, supongo. Deduzco. Sí. Perfecto. Por ahora, evidentemente, no necesitábamos una. Porque... Ya tenía una. Con lo cual no nos hemos... No nos hemos encontrado una puerta que abrir. Pero... Ey. Ya tenemos una segunda para cuando hagan falta. Vuelvamos por aquí. ¡Para arriba! Esto está bien porque... Ahora puedo ir a... A todas las partes que quería del segundo piso. Eso siempre es bonito. A ver. Venga. Ay Dios. Como odio el templo del agua. No, Link. Me haces perder más tiempo todavía. Venga. Vamos a ello. Entonces. Quédate ahí. Me da igual. Ahí a la izquierda de este tenemos una... Sí. Una puerta que abrir con una llave. A ver. No sé por qué Link no está flotando. Vale. Tenemos... Esto de aquí. Que por ahora no puedo... Puedo hacerlo, creo. Joder. Otra vez. Él estaba intentando engancharlo con el botón que no era. Esto no creo que pueda hacerlo de momento. Y... Tenemos esto. Que ya podía haber ido sin... Ya podía haber ido sin el agua. Pero vamos a ir con el agua. A ver. Total. No debería haber una diferencia demasiado importante. Vale. Ah. Aquí ya estuvimos, ¿verdad? O sea, aquí ya estuvimos habiendo agua hasta arriba del todo. Entiendo yo que... Sencillamente... Puedo venir también... Sí. Puedo venir también sin agua, pero... Au. Pero no hay ninguna diferencia. Vale. Pues me alegro de no haber venido aquí. En ese caso vamos donde la puertecita cerrada. Y... Ah. Se han regenerado... Si tenéis un corazón, os lo agradecería porque... Los carrones no tienen corazón. Vale. Vamos entonces por la puerta cerrada con llave. Que para eso tenemos dos llaves. No una. Dos. Puedo utilizar las dos en este candado. Y me daría igual hasta que encuentre otra puerta con llave. Porque en ese caso... Lo habré jodido de lo lindo. A ver. Vamos. Bien. Uy. ¿Será, cabrón? Pero... Ven, ven. No. Ven aquí. Ven aquí, Tactaip. Ven si eres tan valiente. Te reto. Cabronazo. Venga. No, no. No. Ven. Ven, Tactaip. Vamos. Baja. Baja aquí. Pedazo de puto. Ven. 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 Joder. Cabrón, me estoy imaginando. En fin. Ahora sí que sí. Deberíamos de poder... Subir. Joder, me está cortando. Cuando no veo el enlace... No. Sé que puedo llegar con una flecha, pero no... No quiero expediciarla pudiendo hacer esto. Siempre soy súper rata con las flechas en celda. Con los proyectiles en general. Es como si puedo no utilizar uno, aunque me sobren por mucho. Si puedo no utilizar uno, no lo utilizo. Y con esto puedo volver a subir el agua hasta aquí. Bien, pues ya tenemos... Ya hemos localizado los tres sitios en los que hacer esto. Un momento. Ahora sí. Ea. Me siento muy orgulloso de haber sido capaz de recordar ya consistentemente... Esperemos que para siempre... La nana de celda. Ay. Venga. Y... Uy. Perdón. Menos mal que no... No... Que no gaste las dos llaves en esa puerta de abajo, como decía. Porque aquí nos viene haciendo falta otra. ¡Holi! A ver. Cuidado con... Estos cabroncetes. Ven aquí. Ahí. No. Venga. Uy, gracias. No sé por qué los keys sueltan tanta vida. No... No... No tiene mucho sentido. Son putos murcielaguitos. ¡Uh! Mierda. Ah... Uy. A ver. Tiene que haber alguna manera de... De llegar a esa cabronceta. O sea, matarla puedo fácilmente con el arco, pero... Si no puedo recoger el símbolo, de poco me sirve. Vale. Entonces aquí supongo que voy a tener que... Cago en todo, Link. Ah, en la... En la 64 también era tan impresionante. Bueno, no, no. Porque el mando de la 64... El joystick tiene... Como estos topecitos de 8 direcciones. Que supongo que... Hace que detecte bastante mejor a donde das en cada momento. ¡Oh, shit! Vale. Eh... Sí. Eh... Bueno, pues... A falta de llave... Bueno, son... Irte a la mierda, supongo. Eh... ¿Para qué sirve esta plataforma en concreto? Me parece que tenga nada. Supongo que es para poderte tomar un descanso. O... No, no. No es para llegar a Ercultra. Ah, no, sí. Supongo que para ir con más seguridad a la hora de engancharte aquí. Vale. Debe de haber otro punto en el piso de arriba. Al que pueda llegar ahora... Y conseguir otra llave. Dame un momento que mire esta mierda. De verdad, ya tenemos 41 Erculturas. Ahora se podría ir a por otro premio. A ver, desde luego, en el segundo piso hay un par de cofres que no he pillado. O sea, que alguno tiene que tener la llave. Ahora bien... Eh... Voy a tener que hacer algo para volver a bajar el nivel del agua, probablemente. Eh... Se me da un poco de bastante pereza. Pero bueno. Cosas que pasan. Así es el templo del agua. El templo más divertido de todo Zelda. A ver. Los templos del agua, en general, en Zelda, tienen bastante mala fama. Pero diría que este es el peor. Diría que este es el peor templo del agua de todo Zelda. A ver. Ah, cierto. ¿Y yo cómo hago para... Para posicionarme ahí? Tiene que ser... No... No termino de ver entonces cómo puedo hacer. Porque yo tendría que venir desde ahí. Vale. El lado largo. Eh, sencillamente desde... Desde ahí abajo. Vale. Vamos a ver qué tal. Piso... O sea, no piso nada. Quiero quitarme las botas. No sé por qué he cerrado el menú de pausa si me quería quitar las botas, pero... Venga. Ay, Dios, de verdad. ¿Cómo dio esta mierda? Venga. Vamos, pues. A ver si consigo pasar por ese lado. Igual sí que podía, sin... Sin tener ninguna... Ninguna mierda ahí extra. Y por hacerme yo solo la idea de que no podía llegar ahí, ya... Me he jodido solo y tengo que volver a... A hacer toda... Todo el proceso de bajar el agua y subirla y todo el rollo. A ver. ¿Por dónde se... ¿Dónde se bajaba el agua hasta la parte de abajo del todo, por cierto? Ese es un detalle que igual me puede resultar importante. A ver. Porque por aquí me parece que... El camino, ¿verdad? Para... Sí. Ahí es. Okidoki. Vamos a ver si con suerte... Realmente pudo hacer eso. Ahora bien. Porque la verdad es que dije como muy seguro que ya hemos localizado los sitios para cambiar el agua. Pero la verdad es que el del piso de abajo no lo recuerdo bien. Creo que ahora si subo por aquí... Llegaba a un sitio. A ver. Dame un momento que mire bien. Vale. Sí. Tiene toda la pinta de que así es. Ahí. Muy bien. Perfecto. Aquí de hecho creo que debería de venir cuando tenga el... El agua por el segundo nivel para pillar lo que haya ahí detrás. O sea que sí. Dos cosas que tengo que hacer cuando ponga el agua por el nivel door. A ver. Vale. Lo siento. Soy idiota. ¿Por qué esperáis otra cosa de mí que no sea idiotez? ¿Aquí qué hay? A ver que mire. Ahí hay. Parece que nada en concreto. Supongo que... Algo que ya hice. Sí. Estaría el mapa o la brújula supongo. A ver. Lo malo de hacer los templos en dos episodios. Bien. A ver. Ahora subamos un nivelito el agua. Lo cual supongo que sí voy a poder hacer de la forma que ahora he visto que hay. Y... Entro por aquí. Me doy la vuelta. En efecto. ¿Qué? Ah, Link. Gracias. Gracias, Link. Yo quería que te ensartaras en el suelo, ¿sabes? Quería que te convirtieras en un pinchito. Eso es justo lo que yo quería que ocurriera cuando te he mandado enganchar... Cuando te he mandado engancharte a ese punto. Venga. Ahora podemos hacer las dos cositas. Uno de los dos sitios tendrá una llave. Puede que ambos, pero al menos uno de los dos sitios tendrá una llave. De hecho, no hay... No hay muchos más cofres. O sea que... No creo que ninguno tenga la herramienta de esta mazmorra, ahora que lo pienso. O sea, podría ser, pero... Vamos a ir primero aquí abajo. Porque a lo mejor sí que abajo está... Ahí. La herramienta de la mazmorra. Y... Y en efecto no podía llegar todavía. ¿Dónde creía que no podía llegar todavía? No lo sé. Solo hay una forma de averiguarlo. Arriba. Venga. Lo siento, me aburro mucho cuando tengo que esperar a que Link flote. Venga. Eso tiene bastante pinta de llave, de hecho. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Puedo reventar esta pared un martillazo? Uy. No. Pues bomba será. Bombita alcante. Voy a ir poniéndome el gancho otra vez. Confío en que no harán falta más bombas. ¡Ah! Perfecto. ¿Qué? O sea... Ha quedado como muy bien, muy recta por aquí, ¿verdad? Venga. Upsi, dopsi. ¿Por qué siempre me olvido de quitarle...? Es que... Normalmente, hasta hace bastante poco, nunca tenía sonido en WhatsApp Web. Entonces, ahora que sí que lo tengo de vez en cuando, se me olvida quitarlo. Porque, ¿sabéis? No tengo la cortumbre. Vamos. Pues ahora ya tengo la llave. Con lo cual, igual ni siquiera hace falta... Bueno, mejor dicho, igual ni siquiera puedo ir donde me sonaba que no podía ir. Pero... Bueno, me sonaba. Me daba la sensación. Que no es lo mismo. No se puede decir que recuerde si puedo o no. Pero ya sabéis. A ver si es eso. Cierre. 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 Ahí estamos. Me cargo al Tektai. ¡Ah! Perfecto. A ver. Es que tiene mucha pinta de que no puedo ir por aquí todavía. Le echazo al Cante. ¡Corre! Que va. Ni de la joder. Buah, para nada. Venga. En ese caso... Uy. Seguro que hay algún truquito de speedrunner con esa mierda. ¡Guachao! ¡No me digas! ¿No me había dado cuenta de que me estaba atacando? Es normal que te tengo a ti, Navi. Venga. ¡The water is lava! ¡Ea! Blinko, Paco. Blinko. Ahora. Supongo que el Tektai de la otra vez seguirá por ahí. Podría ser que no, pero... No contaría con ello. Míralo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy! Ahí estamos. Venga. Arriba. 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 Ah, dame un momento. Arriba. ¡Bien! Hay que pronunciar mucho las R's. Si no, no funciona. A ver. Otra vez subimos el nivel del agua. Otra vez vamos por las plataformitas esas. Joder, como odio el tema del retrocesor yo estoy. Y ahora no me está contando. Ahora sí. Perfecto. Y esta vez sí que podremos cruzar por ahí. Me pregunto que habrá. No sé si ahí ya sí que estará la herramienta de la mazmorra. Supongo que sí. Porque no hay... No hay mucho más. Es decir, ya creo que básicamente todos los demás sitios a los que tengo que ir requieren que la tenga, ¿no? Me parece. En fin. Solo hay una forma de averiguarlo. Buscando en la guía. Y pausa un momento el juego ahí. Ah, pues sí. Bien. Bien. Perfecto. Vamos a bajar... Spirran. Venga. Vamos a intentar enganchar directamente en esa. Pues voy a poder enganchar más o menos por donde podría haber enganchado la de abajo. Antes salió la luz roja. Ah, bueno, claro. Se me olvidaba que esta también sube. Estoy tonto. Venga. Venga. Ahí estamos. Y ahora... A ser más rápidos que la corriente. Lo cual es básicamente imposible. Pero por suerte esto no baja de verdad al nivel al que baja el agua. Ahí. Uno más. Pring. Por tu puta madre. Venga. Por tu difunta madre, de hecho. ¿Que quieres decepcionar a tu difunta madre? La cual ya esperaba muy poco de ti. Con lo cual, si encima la decepcionas... Joder. A ver. ¿Esto qué hace? Subir temporalmente el nivel del agua. Dame un momento. Te jodas. Hasta ahí. Venga. ¿Esto qué hace? Subir temporalmente el nivel del agua. Uh, también sobre las cabecitas esas. Mira las cacucas. Okidoki. A ver. Vale, creo que no es temporalmente. Sino que puedo yo... Subirlo o bajarlo, ¿verdad? A ver. A ver, macho. A ver. Porque esa de ahí me da la sensación de que... Sí, estaba muy pegada al borde. O sea que seguramente me habría caído el agua. Haberme intentado engancharlo. Lo que tengo que hacer es así. Le paso por encima. ¡Uy! ¡Ea! Que si no, no habría puzzle directamente. Sería solo subir el agua y engancharse a los sitios. Ahí. Y de hecho... Ahora tengo que volver a bajarlo. Subirme en la cabecita de Esther Tatua. Y volverlo a subir. Perfecto, soy un genio. ¡Ea! Leitons. Aquí tienes un becario. Sé que tu trabajo no son los puzzlers, pero... Venga. Lo de profesor de universidad es básicamente una tapadera para ser resolvedor de puzzlers profesional. Es tu rollo. ¡Ah! A ver... No, no... No, no voy a... No voy a engancharme para caerle encima a un... A un like-like. Toma. Por si acaso no te vale, toma otra. Vale. ¿Quieres una tercera, entonces? Perfecto. ¿Quieres dejar de ensartarte? Que eres imbécil. No sé qué manía le ha dado ahora con clavarse a cosas. ¡Uh! 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 Vale, pues simplemente... ¡Oh no! La puerta está cerrada. Bueno, seguro que en lo que llego ahí se me ocurre algo. Me he quedado sin ideas. Vale. Eh... Vámonos, pues... Habrá alguna clase de mecanismo. ¡Uh! Hay alguien junto al árbol. ¡Oh no! Ah, esta... Esta pelea. Súper icónica. ¡Oh! Ah... Quita. Cabrón. Me encanta esa mierda. No me... No me resulta nada... Nada conveniente, pero me encanta. ¡Maldita sea! ¿Por qué seré tan bueno? ¡Ah! Mi increíble habilidad... Me permite golpearme a mí mismo. Si tan solo no fuese un maestro del combate... ¡Ay! Y Navi, en plan... ¡Deja de hacer dos gilipollas! ¡Precisamente no me estás tanto porque eres en manta! ¿Será cabrón? ¿Será cabrón? ¡Ah! ¡Ah! Pero tío... ¡Pero... ¡Bueno! Espérate un momento. Me ha copiado con la espada y el escudo. Vamos a ver si esto cuela. ¡Esta no te la esperabas, eh! ¡Cabrón! ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estáis viendo cómo espameo? ¡Oh! Bueno, ya me advirtieron que se rompía rápido. ¡Oh! Pero le he quitado... Le he llegado a golpear bastante de lo lindo, me parece. Porque... ¡Ehm! Vale. Detalles sobre este combate. Cuchillo gigante roto. Perfecto. Dura como cuatro golpes o así. Eh... Pero sí, la cosa con este combate... Es que... Os fijáis en que antes era como muy transparente y ahora ya no tanto. Será mamón. Pues... Cuanto más... Cuanto más tiempo... O sea, cuantos más golpes le dais... Mamonazo. Cuantos más golpes le dais... Más... Sólido se va volviendo. No sé muy bien qué es lo que... Debería entender que ocurre. Pero... ¡Au! Pero sí. Eh... Bueno, no es que cuantos más golpes, cuanta más vida le... Le quitáis. ¡Ah! Tiene tanta vida como... Como tienes tú cuando llegas al combate. Por cierto, es un dato curioso. Que el... El tío aguanta mal cuanto más corazones tengas tú. ¡Ehm! Vale. Vamos a tener que improvisar. Me ha ido bien con la espada Vicorón. O sea, con el cuchillo de... 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 Milgorón. No sé por qué le llaman la espada Vicorón. Me ha ido bastante bien con el cuchillo gigante. Porque no era el estilo de combate que tenía él. O sea, que a lo mejor... No cuela, ¿verdad? A ver... ¡No! ¡A ver! Volvamos a probar esto. Uy, se la mamon. ¿Por qué no te afectan las bombas? Vale. No, no me está gustando esto, eh. Me gustaba más al principio del combate cuando estaba super pasivo y eso. No, pero deja de hacer esto cádaro, coño. No te estoy diciendo que hagas esto cádaro. A ver... Ahora que lo pienso. No. No. No recuerdo... Sé que había varios trucos para esta pelea. Pero no recuerdo ninguno. ¡Wow! Las alas no te curan tanto, ¿no? Vale, ¿sabéis cuál podría ser un truco? Dejar de... A lo mejor sí dejo de fijar al tío. No, no parece que dejarlo de fijar sea algo bueno. A ver... Venga, Link, no me jodas. Que básicamente tiene... El que también, el... Él puede... O sea, él tiene... Ciertas ventajas que yo no por el... No solo por el poder saltarme así en la espada... Venga, dime. No, no es cara. Vézate a ti misma. No debería ser difícil. ¡Cabrona! No me das una mierda de consejo y encima eso. A ver... No sé, ya... Ya decía yo, ¿no? Que a Link le ha dado por... Por empezarse... A ensartar a sí mismo. A ver... Pero, tío... A ver... A ver... Vale... A ver... Nada. Nada. Nada... Pero, veis, o sea, el cabrón hace... Hace los kiritos esos... Y ya se libra hasta del... Del kaitengiri a pesar de que le debería estar dando. Ah, bueno... Bien. A ver... Y ahí le ha dado la bomba. No ha rodado ni nada... Porque he querido timear para... Para pillarlo con el... Mientras bloqueaba, ¿sabéis? Y aún así, nada. A ver... A ver... Deja de... Usar los bombas, coño. ¿Qué? A ver... En algún momento... Le he dado un golpe así como... Solo porque sí. Ay, Dios... Cómo odio las putas estocadas. Ojalá me fuese más fácil no hacerlas. Mierda. Ahí cuando... Cuando he hecho la mierda esta... Seguramente le podría haber golpeado. Voy a morir. ¡Ea! He muerto. ¡Fuego terminado! ¿Este? ¿Quieres guardar? Sí. ¿Quieres continuar jugando? Sí. Este combate... Es el más difícil del puto juego. Ay. Ah... Bueno, pues no tengo helada. No tengo corazones. Tengo que volverme a enfrentar al tío. Solo que sin... Tampoco tengo la espada en efecto. No tengo el cuchillo gigante. Pues lo llego a saber y no guardo, compañero. ¿Qué mierda es esta? A ver... Ay... Vale. Muy bien. En ese caso... No sé muy bien cómo proceder. A ver. Una cosa que supongo que puedo hacer y me vendrá bien al fin y al cabo. He sido entrando y saliendo aquí porque uno de los torquís me... Supongo que me dará siempre tres corazones. Vale, ese me ha dado uno. O sea que por ahora mi teoría va mal. Y... Y nada. Pero sí, voy a... Por cierto, no quería utilizar esa bomba. Quería utilizar el gancho. Pero ya habéis visto que hay ligeros, ligeros problemitas con el tema de que el joystick utilice lo que yo quiero que utilice. Ahora no le he preguntado a Nabi. Le estaba dando completamente hacia la izquierda, pero... Venga. Tres corazones. Otros tres corazones. Perfecto. Uno más. Y seguiré sin estar listo para enfrentarme a él, pero... Vamos a ello. ¡Ea! Perfecto. Rechitar también, ¿por qué no? Bajé. Bueno, medio corazón. No va a marcar la diferencia. A ver. No podré saber si la marca. Porque no sé cuánta vida tiene... Bueno, sí, sé cuánta vida tiene él. Tiene once corazones. Pero ya sabéis. A ver. ¡Ah! Creo que tiene tu vida máxima. No tu vida a vida. Si entro con medio corazón... No va a tener medio corazón el tío. Y va a ser... A ver quién da el primer golpe. ¡No! Mierda. ¡Joder, Link! Ese imbécil. A ver. Sé que no es culpa suya que... Que el joystick haga esas mierdas, pero... Es culpa suya. ¡Venga! Una vez... Mierda. Una vez más vamos a tener que pasar por aquí. Y ya... Ya luego si eso... Podremos... Podremos seguir. Ay... Vale. Vamos a ir... With... Calma. Que te den tactile. A ver... Súbete a esa mierda. No sé... De verdad, no sé cuál es la estrategia con... Con Shadow Link. No recuerdo en absoluto qué es lo que se supone que tenía que hacer para... Poderle golpear, ¿sabéis? O sea, he probado bastantes cosas que me sonaba que tenía que hacer. Pero... La única que ha funcionado es la del cuchillo gigante. Lo cual ni siquiera entraba en las estrategias que yo recordaba que funcionaban. Simplemente he pensado... Eh, tendría sentido que funcionase, ¿no? Porque es un arma diferente a la que utiliza él. Y... Que tiene más rango. O sea, que si le ataco desde... Relativamente lejos. Que al final no ha sido exactamente como lo ha hecho. Pero bueno. Pensaba yo... Si le ataco desde relativamente lejos... Eh... Podré... Podré cargármelo... Ay... Sin que él pueda defenderse realmente. Vale... Vamos... Hay un hada aquí por un casual. Porque eso sería muy amable. Muy amable no es precisamente lo que suele ocurrirle a este link. Venga... Una vez más. Llego... Digo... Uy, me cachis la puerta. No se abre. ¿Qué me dice Navi, por cierto? Estos cerros de hierro están bloqueando la puerta. No puedes subir los alagantes, hermano. Eres muy hindeble. Vale. Nada nuevo. A ver. Al menos en... En esta primera fase no ataca. Lo cual pues agradezco. O sea, sí, ataca, pero para defenderse a mil golpes solo. A ver. Venga, tío. Ajá. Pues igual sí que debería de... De... No fijarlo y ya está. A ver. A ver. Muy bien. O sea... En general me funciona mejor el... El cuchillo gigante, pero... Ahí no nos estamos tanto los dos, pero bueno. Venga. Puedo derrotarte. Solo eres una copia exacta de mí mismo. No deberías... Ser mejor que yo. Él ahí. No, Link. Soy una versión mejor de ti. Puesto que soy un tú. Que confía en su propia fuerza. Y es como... Lo único que necesito es confianza en mí mismo. ¡Ja! No. Soy una versión de ti más habilitosa y más fuerte. Solo me estaba quedando contigo para hacerte daño a tu ridícula autoestima. Ahora incluso yo. Venga. ¡Muere yo! ¡Ah! ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? Bueno, pues sí. Parece que no fijar el blanco es lo suyo. Antes no me estuvo funcionando. Pero... A ver, supongo que es lógico. Porque él parece que sí que me está fijando a mí constantemente. Entonces, claro. Si yo lo fijo a él también... Esto se convierte en violencia perfectamente simétrica. Y como bien dijo el profesor Fansworth... La violencia perfectamente simétrica no resuelve nada. Ahora el cabrón está haciendo esta mierda y ya sí que no sé muy bien cómo reaccionar. ¡Ah! A ver. ¡Ah! Vale. Si me pongo a hacer así todo el rato... Como avanzo un poquito hacia adelante... Igual eventualmente le doy... O me da a la mía al parecer. Vale. Muy bien. Maldita sea yo. Eres mi peor enemigo. Vale. Es que él me ha golpeado ya bastante. O sea que... Cabrón. Muy bien. A ver. Desde luego esto es lo más parecido a algo que funciona que he conseguido. Mierda. Un golpe más cierto y muerto. Y a él a saber cuánto le queda para morirse. ¡Ah! Es que como los joysticks estos funcionan como funcionan... Me cuesta mucho no hacer la estocada. ¿Sabéis? Ese es otro problema. De hecho, de fijar el blanco. ¿Por qué no? Al menos consigo más dinero. ¿Continuar jugando? No hay una forma de conseguir una de aquí. Debería. O sea... En estas situaciones siempre suele haber formas de conseguir a dar. Pero en esta en concreto no. En esta que la necesito más que nunca porque es el único combate que realmente es difícil. Bien. Muy bien. No, ya está. Bien. Perfecto. O sea, hasta un Takti me golpea ya. No es la primera vez que lo hacen, pero sí de una forma tan patética. Venga. Joder. Ah, no. Además han compensado al final un poco. Ay. Es que es un coñazo tener que ir ahí cada vez. ¿Por qué no puedo directamente empezar otra vez la pelea? O sea, no sé por qué no me dan la opción de... De volver a empezar como si no hubiese entrado ahí para empezar. Porque así tendría mi hada. Y ahora sí que le podría ganar con un hada, me parece. Bueno, pues tira una puta bomba a la basura, básicamente. Joder, Link, eres tontísimo. De verdad, cómo te odio. Antes me daba pena cómo te trataba todo el mundo. Pero de verdad que en este capítulo me estás dando una rabia. Qué madre mía. A ver. Muy bien te tratan, sinceramente. Vamos. Ah. Venga. Solo tengo que vencer a una versión objetivamente superior en todo de mí mismo. No debería ser tan difícil, ¿verdad? Es como... Bueno. Sabéis. O sea... Es como una pelea espejo. Solo que el espejo es más rápido y más inteligente. A ver. Mierda. Venga. Joder, es que de verdad me... Ahora tenemos que pasar la sala a esta de subir y bajar el agua. Si estuviese aquí directamente la pelea no me daría tanta rabia. Pero hay que pasar otra vez por aquí. A ver. A menos me puede venir bien para conseguir vida porque, sinceramente, habréis notado que se me ha olvidado pillar la de los keys. Eh. Tú. Ven aquí. Que me tienes que dar corazoncitos. Ojo. Dar, no quitar. Importante matiz. Que no es un matiz en absoluto. Son cosas completamente opuestas, pero... Eh. Supongo que... Con el primer Tactite ya me vale. Como hemos visto que ellos también me pueden dar tres corazoncitos. No sé si todos los enemigos pueden hacer eso. A ver. Pero, desde luego, los keys y los Tactite pueden. Aunque ese en concreto no he estado por la labor. Eh. A ver. Los murciélagos al entrar y salir me daban nuevos drops. O sea que... No va a ser un rollo... De eso, ¿sabéis? Eh... Mierda. Vale, muy bien. Ya sé que los Cascos están conectados. Llevan bastante conectados. No sé por qué me ha salido ahora ese mensajito. Venga. Igual el conector está medio roto y el abre me ha movido un poquito. Se ha movido el cable y ha contado como que se ha desconectado y vuelto a conectar. Porque la verdad es que eso es malo. No me gusta que empiecen a fallar conectores de la Torre del Renador. No sé por qué. Eh... Mientras no falle el USB en el que está el disco duro, pues... Ya es algo, pero... O donde está el mando, dicho sea. No me gustaría que me fallara el mando. Ahora os imagináis que por fin voy a vencer a Shadow Link. Me sobran como tres corazones o así. Y se desconecta el mando y me empieza a pegar y me mata en lo que consigo que vuelva a funcionar. Serían buenas risas. Venga. A ver. Un par de corazoncitos, Marto. Puedes testar. Confío en ti. Venga. Me he quedado ya sin bombas porque Link es imbécil. Poco te pegaban, Link. De hecho... ¿Esto podría funcionar? Supongo que sería una forma de comprobarlo. Comprobándolo. Venga, Tacti. Ven, bonito. Eh... Nada. Voy a confiar en que... En que uno de los otros dos me dé otro corazón, ¿vale? Paso de seguir con esta mierda. Y si no me lo dan, pues mira, es medio corazón. No es el fin del mundo. A ver. Bueno, medio corazón podría suponer el fin del mundo, tal vez. Es decir... Si... Si una persona va... A lanzar bombas nucleares por todo el planeta. Porque es un... Un... Un loco... Que quiere destruir el mundo. Y alguien va a detenerlo. Si... De repente... Fallase medio corazón del alguien que va a detenerlo. Eso podría suponer el fin del mundo. Pero en este caso en concreto no creo que tenga tanta relevancia medio corazón. Esperemos que no lo tenga. Porque definitivamente... Bueno, ahí arriba había un par más, ¿verdad? No creo, sinceramente, que... Que vayan a ser la respuesta a esto, pero... Ey, a lo mejor hay suerte y me dan el corazoncito que necesito. Ahí... Ahora volvemos a subir esto. Es que de verdad... Es que me cago en todo. Encima, como al final ayer no pude grabar... El episodio se tiene que subir hoy. O sea que... Si tenemos que seguir intentándolo... No... Ahí. Si tenemos que seguirlo intentando... No voy a poder... Editar para cortar intentos, ¿sabéis? Ah... Ok. Vale, en ese caso supongo que lo voy a traer hacia aquí. Ven, nique, nique. Y... Ahora que se ha quitado de ahí... Corre. Uf. Sigue sin abrir a dar. Muy bien. No. Métete por la puta puerta, ya está. Son 20 rupias. No son tanta cosa. A ver, confiamos en que... En que se muera cuando utilice el fuego. Vale, muy bien. Uy, vaya. ¿Quién es ese atractivo caballero? Ah, no, espera. No es atractivo. Soy yo. A ver. Hemos dicho que... Nada de fijar el blanco. Vale. No me está funcionando tan bien como pensaba esto de no fijar el blanco. ¡Cabrón! Vamos a ver. Ajá. Funcionó. Vale. Muy bien. Link. ¿Qué cojones? A ver. Ah, Dios mío. De verdad. El tema de hacer estocadas cuando no le estoy pidiendo que haga estocadas. Porque Joystick... Me pone bastante nervioso. Estoy intentando ver si puedo hacer el tercer ataque del combo este de golpes de lado, ¿sabéis? Porque he visto que antes le golpeé, pero parece que fue un caso bastante aislado. ¡Cabrón! Ya he empezado con esa mierda. Vale. Pues si ya has empezado con esa mierda... Venga. Si has empezado con esa mierda significa que... Estás ya en plan peleón. Soy invulnerable. Venga. ¿Rastrero? Sí. ¿Ganador? Desde luego. Se has desgraciado. Ni siquiera tienes suficiente respeto hacia ti mismo como para enfrentarte a ti. No. No lo tengo. Nada. No me da para otro. Fue bonito mientras duro. Uy. Vamos. Otras veces a aparecer más detrás de mí. Vale. Muy bien. A ver. Cabrón. ¡Ah! Siempre te he odiado. Lo sé. Muy bien. Y con eso... Encontraste el gancho largo. Este está mejorado y se extiende el doble. Bien. Que hay aquí. Oh. Vale. O sea, sé que... ¿Esto cómo era? No. Es... Vale. Perdón, 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 perdón. Esto era... Que recordaba el uso de la A y me ha salido automáticamente eso, pero no era. A ver a dónde me lleva. ¿Qué es este sitio? Bien. Se acuerda de eso. No te dejes tragar por los vórtices. Vale. Lo tendré en cuenta. A ver. Muy bien. ¿Dónde estoy exactamente? Oh, vale. Luego... Si tenemos tanto en piso uno como en sótano uno... Todo esto... Ah, y que debería poder llegar ahora con el gancho largo y el jefe. Muy bien. Perfecto. Eh, eh. Quiero ser corazón. Oh, no. Mierda. Le he dado la A como si eso fuese para hacer nado rápido, pero no, no lo era. Ay. Venga. Me ha quitado vida así, ¿no? En fin. A ver. Volvamos a intentarlo. Esto no debería llevarme tantos intentos como Link's Sombra. A ver... Uh. Vamos a ponernos las botitas chulas, chulas. Mis chulas botitas. Me da pena que al final no lo consigueses hacer a la primera porque... Eso fue lo más parecido que tenía a que llegase a ser útil el cuchillo gigante. Con la pasta que me cortó. Pero al final no me sirvió de nada. Bien. Vámonos, pues. Va a haber... ¿O no? Sí, va a haber que... Corre Link. Link, no... ¿Te puedes? No, te puedes. Link. Link. Nada, Link. Malita sea, eres el peor nadador de la historia. A ver, un momento. Ya me está tragando, ¿verdad? Sí. Ok. Esta vez, sin embargo... Sí, me ha quitado un corazón. Esta vez, sin embargo... No me voy a parar por la escultura. Con lo cual... Confiamos en que funcione ya y pueda llegar al final. Tú puedes, Link. Casi no desconfío del todo de ti. Me cago en todo, Link. Era por la derecha, no por la izquierda. Supongo que... Que ponerme las botas de hierro no me va a ayudar en nada, ¿verdad? No. ¡Oh! Toma ya. ¡Ayudado! ¡Ayudado! Sí que me ha servido. Toma. Bien. Perfecto. Hay un... ¡No! ¡Link! ¿Por qué das un paso hacia atrás al desenveinar? Que eres imbécil. Este jarron es falso, al parecer. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Es justo lo que quería que hubiera. Dale, ahí. ¡Perfecto! Observa, Navi, como... Como esclavizo a alguien de tu pueblo. Y... Y... Vale. Vamos a la otra plataformita. ¡Uh! Bien. Qué raro que no me hagan utilizar el gancho largo para... Para salir del sitio, ahora que lo pienso. O sea, es como básico de Zelda. ¡Oh! ¡Uf! Y aquí tenemos... Una llavecita chiquita. ¡Perfecto! A ver... Esto me lleva... ¡Oh! Mira tú. ¡Buah! ¡Qué maravilla el gancho largo, de verdad! Okidoki. Ahora... Vámonos hacia ahí. Y antes de que el Tectite me golpee. Bien. ¡Que te den Tectite! Vamos a volver también al caminete hacia donde Link sombra. ¿Por qué? A ver. Link oscuro, ¿no? Nunca... Creo que nunca lo había llamado Link sombra hasta hoy, pero ya lo he llamado así dos veces. O sea, es Shadow Link en inglés, si no me equivoco. Y Link oscuro en español, creo recordar. A ver. Vamos, pues... Hacia donde la peleita. Porque ahí debería de haber... Bueno, debería de haber, no. Hemos visto el esculto y la dorada. Sabemos que está ahí. Venga. Por cierto, ¿me he dejado algún cofre ahí abajo? Porque me quiere dar la sensación de que sí. Sí. Ah, bueno, claro. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Ya sé dónde es eso. Me he quedado un poco rayado un momento, pero sí. Eso no era... O sea, la parte de esa del mapa que falta no es por donde hemos estado ahora. ¿Qué coño? A ver. Vamos a por nuestra escultulita. Ya que estamos, voy a volver a matar a Torkis. A ver si alguno me da tres corazones como... Un corazón... Flechas. Y... No, Link. Bien. A ver. Con el gancho largo, debería llegar de sobra. Sí. Es que... Mira esa mierda, mira hasta dónde llega. Es curioso que el puntero sea del mismo tamaño, sin importar la distancia a la que lo proyectes. Uy. Ahí. Perfecto. Y vamos a volvernos arriba. Vale, entonces tenemos la parte del piso de abajo del todo. Y la parte del segundo piso. En uno... O sea, hay dos cofres básicamente que quedan. Uno de los dos tiene que tener la... La llave de la mazmorra. O sea, la llave del jefe, me refiero. A ver. Para... Buajo. De hecho, tengo que buajar... Sí, creo que sí. Y... Venga. Vamos, pues, a ello. Los taktai... Sí, se quedaban de pie en el agua. O sea que no me va a seguir hasta aquí. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Venga. Tengo ganas de salir ya de este sitio. Tengo bastantes ganas de salir de este sitio. No, botar normales y por el amor de Dios, ponte la túnica Zora. Venga. Que si no, pasan cosas malas. Link. Vamos, 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 vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Joder, cómo odio. Qué tarde tanto en flotar. Bueno, hay otros, Zelda, que también tienen templos del agua en los que hay que hacer mierdas del estilo. Esto no estaba aquí. Pero, en, era, ahí. Pero en los cuales, el, el nado es bastante más dinámico, ¿sabéis? Es decir, puedes flotar rápido, el cambio de botar normales a botar de hierro se puede hacer pulsando un botón en vez de entrar al menú y eso. En el propio Ocarina of Time, pero en la versión de 3DS, el HDR Master este, puedes asignar la botar de hierro a un botón. Entiendo que porque vieron que era un coñazo hacerlo de la otra forma. Oh, ya, ya no quedaba agua, pero por suerte me he librado el daño de todas formas. Muy bien. Vamos a ir por aquí a A. De hecho, ahora con el gancho largo, me puedo enganchar a sitios que antes, ¿no? O sea, ahora sí que puedo hacer, ah, sí. Uy, una escultura dorada. Coño, pues no la recordaba. ¿La vimos en el anterior episodio? Porque os juro que no me suena. Ahí no me puedo subir, ¿qué coño? Ah, quita. A ver. Vamos a... Deja de ensartarte, imbécil. ¿Qué problema tienes? O sea, ya van tres veces que te tiras tú solo contra los pinchos. Cuatro. Y eso por no contar cuando te has enfrentado a ti mismo y la paliza que te has dado varias veces. O sea, de verdad, Link, necesitas hablar o algo porque yo no voy a hacerlo, pero... A ver... Y... Para mí. Vale. ¿Qué hay ahí arriba? Vamos a verlo. Tengo curiosité. No hay nada. La nada está bien, es bonita. No entiendo. O sea, iba a decir que será para la escultura dorada, pero no, porque realmente me la podría cargar desde ahí. O sea, si me dicen que es para poderla conseguir antes de tener el gancho largo, todavía. Pero es que para llegar ahí necesito el gancho largo, entonces no termino de entender la utilidad de eso, pero vale. Si el juego es feliz poniendo eso ahí, no voy a ser yo quien se lo cuertione. Venga. Ahora, segundo piso. Vamos a ello. Y si esto no funciona, pues iremos a la parte de abajo del todo. Ahora que lo pienso, igual tendría que haber ido sin agua, pero bueno. De ser el caso, se puede quitar en un momento. Ahora lo que tengo que hacer es clavarle una flecha en el ojo. Y... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ea! Una cosita más que tener, amor. ¿Qué va a ser? ¿Como sean doscientas rupias? Ahí. Perfecto. Es un cofre chiquito, desde luego. Y... Es una llave pequeña. ¡Perfecto! Significa que estoy yendo en el orden correcto. Corazonsitos, muy majos. A ver... Vamos, pues... Al piso de abajo del todo. En el cual... Cierto. En el cual tenemos el otro camino, para el que necesitábamos igualmente el... El super gancho. Ahí. Ahí. No. Dale. Bien. Venga. Una vez más. Tectite, por favor, no molestes. Te lo pido, por favor. Te lo pido como amigo. Vamos a llorar. Parece que el agua tiene que estar... Tiene que estar arriba, a tope, para ir a la zona del final. Porque tiene que flotar... La mierda esa. A ver. Será mamón. Venga. Ey, bombas. Perfecto. Ya estaba bastante sin. Ea. Mar bombas. Ahora solo necesito que cuando las vaya a usar, le ignora desperdicie de forma ridícula. Ahora debería de poder... Vale. Primero me subo a... Y... Venga. Y ahora. Perfecto. ¡Ah! Dios, cómo ha duro el gancho largo. Ea. Uuuh. Qué sitio más cuco. Entonces, ¿cuál es el plan? Voy a quitarme la... La botar de hierro. Eso es lo primero. Voy a cargarme los Tektai. Vale. A ver. Y los otros me parece que voy a tener que hacer apuntado manual. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado esto? A ver. Uy. Bueno, creo que... Ay. En efecto, mejor... Mejor cuando están en el agua para el apuntado manual. Uy. Ahí. Muy bien. Joder. Es difícil apuntar bien en... En el ocarina. ¿Eh? ¿Qué coño? A ver. Lin. Deja de cam... De verdad. De verdad que me está sacando de quicio este chico. A ver. Joder, macho. Venga. Vamos a ello. Muy bien. Corrientes de agua malignas. Y... Perfecto. No. Bien. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí, pues? Entiendo que más agua y más cosas. No. Vale. Bichos... Bichos de hartos. Es cierto. Existe. ¡Au! Y pueden salir del agua al paracer. Cosa que yo o no recordaba o no sabía. No lo sé. Evidentemente no puedo saber si no lo sabía o no recordaba, la verdad. A ver. A ver. Podría saberlo. Si cuando lo hacen digo... ¡Oh, mierda! Es verdad. Podían hacer eso. No me acordaba. Pero... En este caso... Supongo que en algún momento lo tuve que saber. Ya me pasa a verte juego dos veces. O tres. Creo que dos. Sí, dos. Ya me pasa a verte juego dos veces. O sea, que debería haberlo sabido en algún momento. Pero... Ni idea. A ver... ¿Esto qué hace exactamente? Lo averiguaremos pronto, pero... Vale. Ahora supongo que desde el otro lado. Tendría que seguir empujando o tirando. Bombas. Lógico, porque ahí tenía que reventar un muro. Y... Más bombas. Ok. Vamos a ponernos las botuelas de hierro. Ahí. O igual el botón ya está pulsado. Y es como un poco... La gracia de... No. Ella. Es decir, es un poco la gracia. Es un botón como muy sensible. Y la propia presión del agua lo mantiene pulsado. Uh. Vale. ¿Qué es lo que hace exactamente? Sea lo que sea, como que ya ha dejado de hacerlo. A ver. Supongo. Ah, sube el nivel del agua. Vale. Sí, entiendo que voy a tener que... Traer el bloque ese... Hasta aquí. No creo que este muro se pueda romper. Pero como arde a un color así raro... Pues sí se podía. La verdad es que ahora que lo pienso lo tenía que haber golpeado con... Con la espada desde un principio. Para ver si podía... Tirarlo o no. A ver. Venga. 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 ¿Qué puedes? Un poquito más. Ah, de hecho no tengo por qué subir el nivel del agua. Estaba pensando en... En... Tirar el bloqueerte... Abajo de alguna manera. Para ponerlo sobre el botón. Y que suba el nivel del agua. Ah. Cabroner. No me puedo... No me puedo subir, vale. Ahí atrás no hay nada. ¿Y yo cómo se supone que tiro el bloque abajo? A ver. Siempre tengo una opción. Que igual no la tengo. Pero voy a comprobar si la tengo. Vamos a traer el bloquecito hasta aquí. Ahí me valdrá. Ahora. Dame un momento. Porque tendría que subirme ahí arriba. Voy a ir desde aquí. A ver si puedo... Creo que he roto el puzzle. Pero... 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 Eh, no seré yo quien se queje. Venga. Que de hecho me parece... Claro. Sí. Esto tendría que empujarlo hasta el... O sea, tenía que haber hecho esto al revés. Desde aquí primero. Empujaba eso hasta el fondo. Luego tiraba y tiraba y el bloque. Vale. Ya veo. Ya veo como no estoy haciendo el puzzle. ¡Ea! Al final... Lo importante al final es llegar a tu objetivo. Ahí. El cómo es un poco irrelevante. Bueno, al final me ha dado. Decía que el fin justifica los medios, como todo el mundo sabe. Eso lo decía Maquiavelo. Y es bien sabido que Maquiavélico es sinónimo universal de bueno. Ok. En ese caso voy a pillar aunque sea el tordor. Ya que del tercero me puedo ir olvidando. Arriba. Arriba. ¿Ha bajado el tactile? Ah, pues sí. Por mi no teo que bien. Habría estado majo llegar al tactile. Era un salto demasiado largo como para hacerlo, pero... ¡Ey! Un hombre puede enseñar. ¡Vamos arriba! Arriba. ¡Chuc! Y... Entiendo yo que voy a tener que hacer aquí parkour por el agua. El tercer chorro es un poco inútil, de hecho. Para adentro. Cofre con llave del jefe. No me acuerdo si es ya. ¡Uh! Menos mal que están las rocas, porque si no estuvieran las rocas igual no me habría dado por mirar hacia atrás. Dale ahí. Tardan bastante en salir. Pero se acabe. Mira, ya me pasó que ahí arriba... No va a ser una escultura dorada, porque ya... ¡Uh! Abajo hay algo interesante. A verlo. Y, 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 y... ¡Oh! ¡Cabrona! Marte vale dar un buen loot. Venga, ven bonita. ¡Ea! Bueno, un montón de, de flechas que siempre vienen bien. Y aquí arriba... Parece que va a ser de quitarme las botas. Eh, ¿dónde estoy exactamente en el mapa? Buena pregunta, Folgore. Responderemos después de la publicidad. Venga. Joder, ya estuve un buen trozo del anterior vídeo aquí. Y, y aquí sigo. En el templo del agua. Ah... Ahora me da curiosidad por ir por otro lado, porque esto tiene toda la pinta de ser ya... ¿Dónde está la llave del jefe? Sí. Lo era. Bueno, pues vamos a ver luego que hay por otro camino. O sea, que resulta que donde la escultura y... Bajar por donde caen las rocas y eso... Era... El camino real. Y el camino evidente es el opcional. Eso es raro. Venga. ¡Píllala! Y ahora vamos a poner ahí la eucalina para no desperdiciarla. Ahí estamos. Pues tengo dos hadas, nada menos. Y esta tercera me va a curar la... Hada. Ahí, coño. Me va a curar la vida al máximo. Vale a pena que no curen tan bien la magia, como hace el granada. O la granada. Ok. Vale, sí, sí. La granada. Es que... A veces me lío porque el hada sí que es él. Pero es por el rollo... ¡Por Dios! ¡Qué trampa mortal es esta! Y encima como Link es imbécil, pues salta... O sea, en vez de saltar completamente hacia el lado, salta como orbitándola, de forma que se come la rote al porcún nada. En fin. Decía que tiene... Por el rollo este de anticacofonías que tiene el español, que las cosas que empiezan por A, aunque sean la... O sea, aunque sean femeninos, se utiliza le... Porque... O sea, es como la hacha o la arte o lo que sea, queda raro. Queda bastante disonante. Entonces, pues, el hacha, el arte. Aunque luego en plural sí que son las hachas, las artes... Las aguas también, ya que ramos en el templo del agua. Ok. No nos queda nada en todo el templo ahora, ¿verdad? Perfecto. Simplemente ir a pasarnos esta mierda. Y dejarlo finalmente. Ya que... Creo que va a dar tiempo una vez acabemos. O sea, ya... Mejor dicho, ya que nos estamos pasando igualmente de tiempo. Porque la verdad es que tiempo técnicamente no debería darnos... Ni hacer el jefe. Pero ya que nos estamos pasando de tiempo... Voy a hacer un par de cositas también cuando nos pasamos este sitio. Una de ellas es, de hecho, en cuanto nos lo pasemos. Se hace en el mismo sitio. Lo otro es simplemente ir a Kakariko a cobrar nuestra recompensa por las 40 esculturas. Que, de hecho, nos acercamos ya a las 50, si hay, ¿verdad? Ah, bueno, estamos a mitad de camino. A ver... Arriba. Ahora tenemos que poner otra vez el... El nivel del agua para el tercer piso. Y una vez hecho eso... Podremos ir a por el jefe. El cual creo que va a ser bastante más sencillo que esa bolina. Venga. Tenemos que ir por aquí. Ahora nos va a caer encima el tectite. Pero bueno... Con suerte si lo hago lo bastante rápido. Me ha caído encima igualmente, pero no me ha tirado, que es lo que importa. O sea, perder medio corazón me la viene sudando un poco. De hecho, tengo medio corazón más que antes por el que me ha dado. Pero sí, igualmente. Perder medio corazón me viene dando un poco igual con respecto a perder tiempo. Llegados a este punto, quiero salir del Templo del Agua. A nadie le gusta el Templo del Agua. Es como Milhouse. Venga. Y ahora, solo nos queda... Matar a este tectite... ¡No! Maldita sea. Tectite es lo peor. ¡No! El tectite en plan... Adelante de la persona me dijiste que volviera cuando sea un enemigo de verdad. ¿Qué me dices ahora? ¡Muerda! Ea. Pero ella ha sido el tectite más formidable al que nos hemos enfrentado hasta ahora, ¿no? Yo creo que al menos eso se lo puedo llevar a la tumba. Perfecto. Vuelvo a estar fulvida. Y re fulvida. Vamosadillo. Hola. ¿Qué hay? Yo solo estaba... De paso. ¡Ah! E igual que el agua. Vale, en ese caso hay que ir rápido. ¡Mierda! Vale, rodar hace que caiga. ¡Au! Pues. No, 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 no. ¡Piezo! ¡No! ¡No! Cago en la leche. ¡Aaah! Cuanto más grito mejor funciona. ¡Aaah! ¡No! Los gritos me han mentido. ¡Aaah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ah! ¡Bien! He perdido un corazón solo. ¡Ok! Aquí no hay un boss, solo hay agua. ¡Lenta, cuida de eso! ¡No es agua normal! Es agua de piscina comunitaria. Es agua de piscina comunitaria. Es un 20% pis. Vale. ¿Qué es esto? No comprendo. A ver. Es agua maligna. El pis la ha vuelto maligna. ¡Ajá! Sí, o sea, parece que el agua es el enemigo. ¡Uh! Y tiene un corazoncito. Algo me dice que sé que voy a hacer. Amiba. 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 Acuática gigante. Morfa. Algo me dice que sé que voy a hacer con ese corazoncito. Vale. Vamos a esperar a que haga un tentáculo a Sasuja. Supongo que subirá por el tentáculo como ha hecho antes, ¿no? ¿O no? ¿O no, no? Ah, vale, sí. Ahí estamos. No vi. Bien. Uy. Aguanta. Vale. No estoy todo seguro de que sea exactamente un corazon, porque... También es así como eléctrico y tal. A ver. Au. ¿Será mamón? No. ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué me quita tanto el corazoncito? ¡Ah! 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 ¡Ling exartándose una vez mástica! ¡Cómo no! A ver. Eh. Bien. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡El pis! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No! ¡Sube! ¡Sube, Link! Bien. Bien, 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 bien. A ver. Muy bien. A ver, igual podría intentar no fijarlo y tratar de calcular su trayectoria, pero no creo que eso me vaya a funcionar muy bien, la verdad. A ver si el tío no cruza por su tentáculo como de la cortumbre, yo creo. Eso está mejor. A ver. Cabrón. ¡Navi! Dios es imbécil. Vale. En serio, Link, ni en línea recta. Ahí. Yo me jodería que este mierda me quite un hada. A ver. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Mierda. Au. 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 A ver. ¡Ah! ¡Ah! Esta vez solo me he acercado mucho a los pinchos. Estoy superando mi adicción por el ensartamiento. A ver. Mierda Vale, ¿dónde te vas a poner? Supongo que resolvías esperar siempre a que se meta en el tentáculo Y ya intentarlo pillar lo más en línea recta posible A ver Link Link Es lo puto peor ¡Oh, genial! ¿Cómo no? Tenía que morir clavándose un puto pincho ¡Ay, Dios! Venga ¿Estás contento, Link? ¿Te gusta? ¿Te gusta morir? ¡No! ¡Maldita sea! Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Os está gustando el espectáculo? ¿Os está gustando esta maravillosa y heroica batalla? ¡Aaah! Bueno, esta vez no quedaban ni cerca los pinchos ¡Vale! Mierda A ver ¡Dale! ¡Bien! ¡Toma! ¡Uy! Habría estado guay pillado una tercera vez seguida A ver Ahora esperará que haga lo suyo Mientras supongo que Intentaré tener cuidado que no haya más tentáculos por ahí cerca A ver ¡Dale! Mierda No, no, no No te va a acercar el tentáculo ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Joder! ¡No! ¡Ah! Dios mío, esto es horrible Bueno No debe quedar mucho ya de pelear O sea, no me jodas Le estoy haciendo la reventación con el ¡Para maestra! ¡Joder! Que por arriba también el tan afilado Venga ¡Ajá! ¡Bien! ¡Muere! Pedazo de mierda Bueno Precisamente mierda no es Es el número uno No el número dos ¡Ea! Pues ya nos hemos cargado A esta criatura Que cobró vida Por el pipí ¿O no? ¿Nos hemos cargado a esta criatura Que cobró vida por el pipí? Sí, parece que sí Vale, eso tiene pinta de ¡Ajá! ¡Bien! ¿Dónde está el corazón? Y mi pieza de corazón O sea, mi contenedor de corazón Ya me jodería Que me diesen una pieza Por cargarme un boss ¡Ahí está! Vale ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Doce corazoncitos! ¡Vámonos pues! Al final del episodio Va a quedar como doble y media Porque ahora Como os decía Tenemos que ir a Kakariko Y... Se ha desenchufado un conector Lo que tú digas O sea, me está poniendo Que se han desenchufado Los Karkor Pero yo sigo huyendo Por ellos O sea, que bien Ah... ¿A qué le logra Toca sabio? ¿Ruto? ¿Tú estabas físicamente En el templo hace un rato? ¿Cuándo te has convertido en sabia? O sea, es lógico Que... Porque no iba a ser tu padre Pero... O sea, él... Él... No cabe en la saga Link No hubiese esperado Menos del hombre Que elegí para ser mi esclavo Vale Ahora... Gracias, Kakariko Por... No hubiese esperado Menos del hombre Que elegí para ser mi esclavo Los dominios Zora y su gente Eventualmente regresarán A su estado original Como recompensa Te concedo Mi amor eterno Bueno, es lo que quería decirte Pero no creo que... Ahora pueda darte eso No siento nada del estilo por ti Tengo que vigilar el templo del agua Como la sabio del agua Y tú Estás buscando a la princesa Zelda Ah, tú no puedes ocultarme nada a mí No te lo permito La princesa Zelda Está viva Puedo sentirlo Así que no te desanimes Puedo decir que nada te detendré En tu aventura Por la justicia Y la paz Debes tomar este medallón Tómalo respetuosamente Bien Otro medallón inútil Ea Ya tenemos 3 de 7 Sí, ¿no? Porque hemos hecho lo del Lo del bosque Lo del volcán Y ahora esto 3 medallones de 7 Que además mola Porque Los 3 primeros medallones Equivalen a los A los templos Que hacer como link niño Entonces es como que Dices Vale Ya he hecho lo que conocía ¿Qué me espera a partir de aquí? O sea Es como Te quita Te quitar de en medio Primero Si ves así Por favor Dele mis gracias ¿Vale? Te quitar primero de encima Lo Lo que no te va a sorprender Mucho Porque Algunas sorpresas Sí tiene Pero ya sabéis Dentro de eso No deja de ser La zona de los Kokiri La zona de los Koron Y la zona de los Zora Y ya a partir de ahí Tirar con lo nuevo Así como se le va el agua De la maldad De esa parte del lago Link Lo has conseguido Bien Lo he conseguido Uh Era mal que me ha frenado La caída Estaba acojonado Coño Sheik Gracias de parte de Ruto Ruto Me da las gracias Así es Eso acabo de decir Xavi Tendremos que devolver La paz a Hyrule Por su bienestar ¿No crees? Mira Xoling Juntos tú y la princesa Ruto Destruisteis al malvado monstruo Bueno Seguramente ella más que tú ¿Qué? Una vez más El lago Está lleno con agua pura Como lo has estado antes Bien A ver Qué bonitas pistas Que ya conozco Pero Ey No dejan de ser bonitas ¿Sabes Sheik? En más de una ocasión me pregunto Bueno No importa Tampoco esperaba mucho más Sí hombre Ahí desde Desde el árbol Me va a dar a mil coñazos Con eso ahora Ok Pues Ahora Lo primero de todo Si recordáis Justo aquí al lado Teníamos Una pequeña inscripción Que así reza Cuando el agua llene el lago Dispara al oro Del alba Que encima te sacan Justo durante el amanecer De la mazmorra Creo que siempre sabes Justo durante el amanecer Para que puedas hacer Esto nada más salir Bien A poner Un rincu Un rincu Flecha de fuego Ponla en C Y tus flechas serán reforzadas Si aciertas a tu objetivo Se incendiará Ahora Si no me equivoco Yep Jaja Podemos Podemos disparar flechas de fuego Cuestan magia Como veis Pero Si Son Son bastante Bastante chulas Y eso Os responderá a la pregunta Que a lo mejor teníais Si no conocéis mucho este juego De ¿Por qué todos los objetos Están así como individuales Pero el arco Tienen como anexos? Pues son Tipos de flechas Igual que tenemos El fuego de Dean El viento de Farore Y algo que aún no tenemos Pues Lo mismito Vale Y ahora vamos a un momento A Kakariko A cobrar nuestra recompensa Por las esculturas Y lo iremos dejando Podría ir fuera de pantalla Pero igual me dan algo chulo ¿Sabéis? Es decir Si es interesante Realmente lo que Lo que me dan No quiero que nos lo perdamos Y en general Suele ser interesante Lo que te dan Por lo de las esculturas Es decir ¿Sabéis? No te van a No van a llegar en plan Uy Puedes llevar Más dinero Toma esto del Rumble Pack Ahora puedes llevar Todavía más dinero Toma 20 rupias Majo Con protealogo bonito Venga Ahora justo Esta recompensa Son 20 rupias 20 no Pero como sea En rollo 200 rupias O yo que sé Eso sí que sería Un buen motivo de cabreo Pero lo dudo mucho Ya tengo recargada la magia Trae para acá Flechas a tope No sé si también tendré Las bombas a tope Sí Madre mía Que bien estoy de repente Después de lo mal Que me ha estado yendo ahí dentro Puto templo del agua Por cierto Me encanta la pelea Contra Shadulim ¿Vale? Que conste Me ha estado Frustrando un poco Porque no sabía Cazar y eso Pero en ningún momento Diría Que es una mala pelea Es maravillosa De hecho Que sea la más difícil Del juego Precisamente Me parece Algo bueno A ver Dale Ahí A Kokiri Kakariko No Kokiri Que cojones Folgore Dame un momento No Joder Esto que yo he visto Ea Venga bonita Estabas ahí desde el principio A ver Vámonos Kakariko Villaje Que tengo unos asuntitos Pendientes por ahí Y contigo voy mucho más rápido Las cosas como son De hecho Si Recordáis en el cementerio Que había una caja A la que podía llegar Con el gancho Pero Me pillaba demasiado lejos Ahora si que podría Ir a por ella Perfecto Que bien Nos está saliendo Todo esto Podríamos decir incluso Que está saliendo A pedir de mi house A ver Voy a tener que tocar La canción del sol En cuanto llegue Porque me da que Que no voy a llegar Antes de que anocheca No No he llegado Antes de que anocheciera Vale Si el puente Podía cruzarlo Lo que no podía Era subir Las escalaritas Supongo que para no Llevarla dentro del pueblo Y que se cague Y dentro Yo que sé Ea Quédate ahí bonita Puro Puro Realmente Para lo del Las escúlturas Y lo del cementerio Que creo que también Era para una escultura Es un poco irrelevante Que hagamos Esto de día O de noche O sea que Vale No contaba con esto Eventualmente Le acabaron teniendo Que prender fuego A la casa De las esculturas Tenía que pasar A la que alguien Entrase ahí Bueno Pues nos hemos quedado Sin recompensar ¿Qué se les va a hacer? Uh Shake Oye mira Te quería comentar Una cosa A veces ¿Qué trozada Link? ¿Eh? Wow Nani de fuck Sumimasen Nani de fuck Ajá Creo que ya sé Donde está Nuestro siguiente Wow Maldita sea Maldita sea Shake Se ha bugueado Está bien Creo que ya sé Cuál es nuestro Siguiente objetivo Vale Muy bien Uh Uh Fuck Parece que Estar capando Del pueblo Eso no es bueno Shake ¿Había algo sellado En ese pozo? ¿Algo maligno Por casualidad? Porque Bien Bravo Link Bien luchado Vale Como decía Creo que ya sé Donde es Nuestro siguiente objetivo Ay No recuerdo nada ¿He luchado bien? No Parece que estás volviendo Tío Link Una cosa terrible Ha ocurrido El espíritu de las sombras Ha sido liberado Impa La líder De la villa Kakariko Encerró El malvado Espíritu de las sombras En el fondo del pozo Pero la fuerza Del espíritu del mal Obtuvo Bueno Fuerza Y el sello del pozo Se rompió Escapando de este mundo Fuck ¿El pozo eran Esos tres maderos Que había encima? Creo que Impa Fue al templo De la sombra Para encerrarlo De nuevo Pero estará en peligro Sin ayuda Link Impa Uno de los seis sabios Ah no seis sabios No siete Destruye el espíritu De las sombras Y sálvala Hay una entrada Del templo De las sombras Debajo del cementerio Atrás de esta villa La única cosa Que puedo hacer por ti Es enseñarte La melodía Que te guiará Al templo De las sombras Haz una melodía Que te arrastrará A la oscuridad infinita Que absorbe incluso el tiempo Escucha esto La sombra nocturna Si no me equivoco Era el nocturno De las sombras Pero allá tú Vale Ahora viene otra de esas De mis escenas favoritas Que es el auténtico motivo Por el que estoy jugando Estoy jugando a este juego Es que me encanta De verdad Cuando tocan Link y Shike Me encanta Pero me cargo Consistentemente Todos los momentos Haciendo eso Has aprendido El nocturno De las sombras Déjame encargarte Déjame encargarme De la villa Cuanto contigo Link No me queda otra Shike No No Siempre igual Vale Menos mal que Estaba viviendo Y se han apagado Los fuegos Con lo cual Han no muerto Mis colegas Que me dan cosas Vale ¿Cuál se ha liberado Ahora? ¿Tú o tú? Luego quedarías tú Con las 50 Y ya cuando estén todas El papi Esto no No maldición Has sido rota Gracias Aquí tienes tu recompensa Un bombuchus Oh Vale No espero Merte recompensa Sinceramente No es Lo mejor del mundo Pero Están majos Están cucos Vamos a ir al Al cementerio Lo del gancho largo Al final va a ser un episodio De hora y media Pero mira Y así ya pasó Aquí fuera Os lo enseño Los bombuchus Básicamente Son bombitas Cukis Que Joder Con lo de los cascos Decía yo Se ha colgado el juego Al ir a sacar los bombuchus No Ahí Que hacen Esto Y además 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 Si os tiras Contra una superficie De comerta Ja ja Es que son monos Vale Pues Si ya se que por ahí Se va al cementerio Pues Vamos a subir Donde os decía Eso no ha pasado Y supongo Que pillaremos La escultura Que creo que hay Ahí arriba Y lo iremos dejando Seguramente Me abrazca por aquí Un pow Esa lámpara Es un pow De hecho Vamos a pasar De él A ver Vale Va a tener que ser Desde más lejos Desde esta lápida Llego Un poco irrespetuoso Sobre ser Si a las lápidas Pero bueno Si Desde aquí Llego de sobra A ver Joder Link A ver Creo que me voy a quitar Las bombas De De esta hora En cuanto Me enganche ahí O no Porque Link Tiene la mala manía De desperdiciarlas Por algún motivo Que nunca entenderé Ahí estamos Y aquí dentro Oh Vale Me esperamos Una escultura dorada Ok Pues Ahora sí que sí Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Y ya Por cierto Había un rollo De que en el mapa Te salía un simbolito Cuando tenías Todas las esculturas Que había en un sitio Que es lo que me falta Junto al Rumble Pack La piedra de la agonía Rumble Pack Es lo que le ponías Al mando de la consola Pero ya sabéis No sé Ya lo averiguamos En fin Pues muchas gracias Por ver este vídeo Particularmente largo De La leyenda de Célula La ocarina del tiempo Y nos vemos en el siguiente episodio Se ha largo tanto Que igual Voy justito con la subida Venga Adiós